Contarnos todas las novedades. Emi, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte por acá una vez más. Una vez más. Bueno, saludos a la audiencia ya. Saludos a todos los que están por allí viendo, muy atentos y seguro con muchas ganas de sacar a pasear a los chicos. Porque, viste, vacaciones de invierno, divertido para los pibes que no van a la escuela, pero para los padres se complizca. Sí, sí. Porque, ¿a dónde los llevo? Se aburren rápido los chicos, es así. Así es. Bueno, desde la Muni hemos planteado toda una agenda cultural y turística para lo que es vacaciones de invierno, para que tanto chicos como padres estén ocupados con tareas y con recreación, con cosas para hacer, exactamente. Y la actividad que ya arrancó, de hecho, desde el fin de pasado, si no me equivoco. El domingo, largaron, exactamente. Peques en vacaciones. Peques en vacaciones, bueno, una agenda de teatro sobre todo, pero bueno, una actividad transversal que participa en diferentes áreas. Bueno, por ejemplo, bueno, hoy están en Plaza Le Parque, justamente en el Julio Le Parque, la última fecha de hoy, la de hoy. Vamos a tener dos funciones de teatro y, bueno, podemos encontrarnos con diferentes plazas de juego para los chicos, inflables. Tenemos un patio de comida, tenemos artesanos que van a estar vendiendo cosas. A ver, una parte de salud, una parte de ambiente, una parte de, ¿cómo se llama?, de conciencia vial. Entonces, bueno, es como una cuestión súper integral para tener a la gente entretenida en ese evento. Qué lindo, me encanta. En el Le Parque, entonces. En el Le Parque, exactamente. Y, bueno, la idea es que esta sea una actividad federal que se desarrolle en los diferentes distritos del departamento de Guaymalén. Sí. Así que, bueno, el fin de semana vamos a estar, bueno, a partir del viernes hasta el domingo, vamos a estar en la Rotonda de Salcedo. La Rotonda de Salcedo ubicada en la calle Severo del Castillo y Carril Guaycruz, una rotonda muy grande. Así que, bueno, durante el fin de semana van a estar ahí. Excelente. La semana que viene, toda la semana van a estar en el Centro Cultural Pascual La Oriente, que, bueno, se está ubicado en calle Bandera de los Andes. Bueno, toda la gente de Rodeo de la Cruz seguramente lo conoce. Sí, los que conocen la zona lo ubican, sí. Exactamente. Después, bueno, todo el cronograma, igualmente está publicado en la página de la MUNI, en las redes, en el Instagram, en el Facebook. Bueno, van a estar también en el Centro Cultural La Lagunita, no sé si lo ubicás, que queda en Bermejo, sobre Matus Goldos, a 300 metros. Bueno, estamos acá cerquita. Acá sí. Sí, de acá el canal estamos cerquita. Exactamente, justamente, si te vas por la acera y agarras la calle Largarrobal, bueno, Aristóbulo del Valle, llega a la Lagunita, es Matus Goyo y Aristóbulo del Valle. Preguntarte de mí, ¿todas estas actividades son gratuitas? Todo es gratuita. Ah, está bueno. Exactamente, salvo las del Depar hay que sacar la entrada allá, es gratuita, pero hay que ir a buscar la entrada. Pero hay que reservar el lugar. Exactamente. Bien. En cambio, bueno, el resto que van a ser en los diferentes lugares del municipio son con cupos limitados las del Centro Cultural Pascual La Oriente, si se llena, o sea, no va a entrar más gente. Pero el resto de las actividades siempre abiertas y gratuitas para toda la familia que vaya y se entretenga. Y hoy a las 20 tenemos una muestra de arte muy linda. Exactamente, tenemos una muestra que va a ser en el Hotel Casino y Condor de los Andes. Sí. Bueno, hay una extensión de la Sala de Arte Libertad que es una de las salas de la Muni. Nosotros siempre proyectamos diferentes muestras, ya sea en el Blas Shopping como en el Hotel Intercontinental. Hoy se abre una nueva muestra que se llama En Movimiento. Va a estar a cargo de Daniel Herrera y Viviana Herrera. Son dos hermanos, Daniel es fotógrafo y Viviana es escultora que hace... Viviana y Mario, ¿puede ser? Mario Herrera, perdón, me confundí. No hay problema, puede pasar. Justamente, bueno, hacen trabajo, bueno, como te dije, Mario es fotógrafo y Viviana es escultora y han hecho una muestra que se llama En Movimiento, que bueno, tratan de captar esta faceta, bueno, una parte medio abstracta y a lo mejor yo que no soy especialista en arte no te lo sabría explicar, pero bueno, es el concepto del movimiento tanto en la fotografía como en la escultura. Me encanta. Así que, bueno, a partir de hoy hasta el 31 de este mes, no, miento, hasta el 31 de agosto va a estar presente en el Hotel Intercontinental esta muestra, así que bueno, están todos, el ex Hotel Intercontinental, están todos invitados a participar y conocerla, ¿no? Me encanta, bueno, te digo propuestas para todos los gustos, porque ya pasamos por actividades para los más pequeños, aquí los apasionados del arte seguramente ya se interesaron y están ahí agendando un día para ir, pero los que quieren conocer un poquito más de la historia del departamento también van a tener la oportunidad mañana en este recorrido por San José. Exactamente, tenemos una actividad que se llama Recorridos con Historia, esta actividad se va a realizar, va a partir desde el Monumento al Indio, que está ubicado justamente en Bandera de los Andes y al Verdi, que es en la esquina opuesta de la terminal, bueno, que es un monumento que tiene mucho valor simbólico, histórico. Ahí lo vemos, mirá. Bueno, a partir de ahí partimos y vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el casco antiguo del departamento de Guaymallén, vamos a tocar, digamos, la relación que tiene el departamento junto con la provincia, con el desarrollo de la provincia y justamente de la ciudad y bueno, vamos a acercarnos a lo que fue el casco antiguo, que es toda la zona de la Plaza San José, donde funcionó un hospital, donde funcionaba la municipalidad en su momento, vamos a seguir paseando por San José, vamos a pasar por el Hospital Italiano, por varios lugares que tienen que ver con la historia del departamento y vamos a finalizar al final en el predio de acceso a esta y en el informador, que vamos a ir tocando los diferentes monumentos que tenemos ahí cerca del informador. Es como la modalidad esta del free walking tour, que se hace en tantas ciudades de Europa, tantas ciudades turísticas, bueno, pero aquí en nuestra provincia está genial. Exactamente, bueno, así que esperamos a la gente, esto es sin inscripción, básicamente tienen que ir, hay que acercarse, los esperamos a partir de mañana, bueno, mañana de hecho, mañana es el recorrido, que nos visiten y bueno, que nos acompañen en este recorrido, así conocemos un poco de nuestra historia y nada, aprendemos y paseamos. Y las personas que se sumen a este tour, se arman un grupito de amigos de WhatsApp y se juntan a la noche, en la noche de la cervecería. Ese es el momento, el momento. Está buenísimo, ¿cómo es eso? La noche de la cervecería, bueno, desde el área comercial de la Muni, lo que hemos trabajado básicamente es hacer diferentes instancias de promoción de los locales del departamento, ¿sí? La idea nuestra es que la gente consuma en Guaymallén, entonces vamos haciendo diferentes noches, por ejemplo, el mes pasado fue la noche de, no me acuerdo, de los sándwiches y lomos, ¿sí? La vez anterior fue la de las pisos. ¡Lo perdí! ¡La noche del lomo, yo tenía que estar ahí! Y bueno, y ahora en esta instancia vamos a tener la noche de las cervecerías, bueno, tenemos más de 30 cervecerías inscriptas, hay un código QR y un link que te lleva a un mapa donde figuran georreferenciadas las diferentes cervecerías. Sí, todas tienen promoción en beneficio exclusivo de esta noche, así que hay que ir esta noche. Y bueno, también tenemos la modalidad de las cervezas artesanales, que básicamente son los que lo hacen en la casa, algunos tienen un emprendimiento un poquito más instalado que lo pueden ir a retirar al local o directamente a pedir los envíos, que también hay cerveza artesanal para, para, que no está específicamente en un local comercial para consumir, así que... Excelente. ...es una excelente instancia para ir con amigos y amigas y familia y lo que sea, para salir de este jueves. Ayer ya contábamos un poquito de este evento musical, nos adelantábamos a esto que nos traías vos, Emi, pero me gustaría que nos des más detalles de cómo se viene el Guaymallén Suena, un espacio hermoso para disfrutar de las increíbles bandas locales que tenemos acá en la provincia. Exactamente. Bueno, Guaymallén Suena es un ciclo de acompañamiento y tutorías, digamos, que tenemos con alguna banda de rock que las hemos ido acompañando. Y bueno, este... empiezan a haber como cierres o recitales que van surgiendo, digamos, que lo vamos a tener este viernes y este domingo. Van a ser en la sala circular del Le Parc y bueno, este viernes vamos a contar con... ¿cómo se llama? Alter Ego y las manos... Sí, no, y los trapos de Abel que van a tocar el viernes y el día domingo va a estar Maurito y la boca de pez, ¿sí? Perfecto. Bueno, justamente la modalidad es lo mismo que te dije antes, si bien la entrada es gratuita, se puede... bueno, ahí en el link figura por dónde retirarlas por internet a las entradas o directamente una hora antes en el Le Parc se pueden acercar y sacar su entrada, ¿sí? Qué lindo. Y vamos a cerrar este bloque de propuestas de la MUNI de Guaymallén contándoles de qué se trata el Bicitour. El Bicitour. Bueno, dentro de la MUNI nosotros tenemos un programa que se llama Descubriendo Guaymallén que tiene su faceta en colectivo y su faceta en bicicleta, ¿sí? Son básicamente lo mismo pero con dos modalidades diferentes. El que le guste pedalear, ejercitar un poquito y para los más vagonetas, el colectivo. El colectivo. Y para la gente deportista, como los que ven en pantalla, miren, entrando en calor para no necesitar. Está la modalidad Bicitour. Bueno, vamos a partir desde el monumento al Cancionero Cuyano que es de donde se esparcieron las cenizas de Mercedes Sosa cuando falleció. Uno de los puntos elegidos y un punto clave para contar este movimiento cultural y artístico que existió allá por los 70. Bueno, desde ahí va a salir el Bicitour y va a empezar a recorrer la zona de Bermejo. Vamos a hacer una parada en lo que es el atelier de Federico Arcidiácono, que es un artista que trabaja la madera, que es excelente. Bueno, ya visitarlo él ya es una experiencia porque, bueno, nos cuenta un poco cómo trabaja la mano de obra, cómo ha sido el desarrollo de su vida, digamos, con el arte, donde expone. Y, bueno, ver todas las muestras que él tiene, pues, bueno, siempre tiene un significado cada cosa. Así que, bueno, vamos a visitar a Federico, vamos a seguir pasando por Guaymallén y vamos a parar por algunos puntos de Bermejo que tienen alguna referencia histórica para poner en valor. Y, por último, vamos a cerrar en el Club Unión, que el Club Unión es un club centenario, que, bueno, si bien es un club de rugby y deportivo, allí funcionó una bodega en su momento y una estación de tren, hay una bodega enterrada, así es como que tiene un patrimonio histórico importante. Y, al mismo tiempo, tiene una cava subterránea que también tiene toda una historia y, bueno, ahí vamos a hacer una degustación. Buenísimo. Algún número artístico. Así o sí hay que acercarse con bici propia, ¿no? Es con bici propia. Ok. Ahí estamos terminando, para el próximo Bicitour seguramente ya vamos a tener bicis propias de la Muni. Así que, bueno, estamos terminando de... Perfecto, va creciendo la actividad. Está creciendo la actividad, cada vez se suma más gente y, bueno, seguramente cuando tengamos la bicicleta, la gente que a lo mejor no tiene bicicleta se pueda sumar también. Por supuesto. Así que... ¿Y hasta ahora cómo vienen con las actividades? Porque, si bien las vacaciones de invierno de nosotros acaban de comenzar, hay algunos turistas de distintos puntos del país, que se adelantaron un poquito y ya empezaron a llegar a Mendoza. Claro. ¿Cómo han visto el movimiento? Hay un cronograma diferente, digamos, a nivel país. Sí, claro. Una semana empieza ahora, otra semana empieza después. Y, la verdad, no estamos conseguiendo... Hablamos con los hoteles, tenemos un intercambio semanal con ellos para ver cómo viene el tema de la ocupación y la proyección. Y, la verdad, que ya casi no se están consiguiendo plazas de hospedaje. Así que, bueno, por suerte, después de la pandemia vamos a tener una buena temporada. Así que, bueno, contentos por eso y, bueno, seguir creciendo y metiéndole para que Guaymallén y Mendoza sea cada vez más un destino turístico. Claro. Somos una de las provincias más elegidas hoy por hoy. Cada vez que hay un huequito, ¿no?, para hacer una escapadita, lo que es fin de semana largo, feriados o incluso, bueno, las vacaciones, Mendoza siempre ahí está al top y es excelente que Guaymallén ofrezca a los turistas tantas actividades de esparcimiento, culturales y turísticas netamente para que nuestra provincia siga siendo un lugar de los más elegidos del país. Emi, gracias por tu visita.